Teletransportación Teletransporta, teletransporta, teletransportación Soy un agradecido Por todos los avances De la tecnología La ciencia y sus alcances Pero tengo un amor en Japón Y quisiera abrazarlo ya Y otro amor en Bogotá Que no quiere ni puede esperar Teletransportación ¿Quién inventará la teletransportación? Y al señor Steven Hawking Por todo lo que hizo Pero quiero ver el horizonte Desde los cerros de Valparaíso Teletransportación ¿Quién inventará la teletransportación? Teletransportación ¿Quién patentará la teletransportación? No quiero tener que convencer a nadie De nada No quiero tener que convencer a nadie Soy un gran entusiasta De la telepatía Y ni hablar de levitar Esa es mi especialidad Y no podemos apreciar A través de un fotón A través de un fotón Crear un mantra O un look Apenas pisando un botón Teletransportación Teletransportación ¿Cuándo llegará la teletransportación? Teletransportación ¿Quién patentará la teletransportación? A los señores inventores No hay, habrá cadabra Por favor, no tarden Porque ya inventaron la palabra Teletransportación Teletransportación ¿Quién patentará la teletransportación? 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 Teletransportación Teletransportación